El penal permanente de la Corte Suprema dejó al voto el pedido de extradición de Manuel Burga a Estados Unidos. El ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol afirmó que es inocente y que no ha cometido ningún delito. La incertidumbre por el destino del ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, continúa. La sala permanente de la Corte Suprema dejó al voto la decisión sobre la extradición del ex mandamás del fútbol peruano a los Estados Unidos por estar presuntamente implicado en el escándalo de corrupción que afecta a la FIFA. Desde el penal de Piedras Gordas 2, donde se encuentra recluido hace seis meses, Burga se defendió y reiteró su inocencia. Señores, soy inocente. No tengo aquí culpa ni que nada hay que devolver. Yo no he participado en ninguna reunión en que se hable de su mano o se reparta a su mano. Jamás cometido un delito en los Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo. Vía Skype y apelando a su fe, Burga manifestó que espera que la sala le dé la razón. Y la sala le contestó. Su abogado César Nakazaki afirmó que no hay pruebas contra su defendido. Yo aseguro que en Estados Unidos no hay un caso contra Manuel Burga. Por eso Estados Unidos, pese a la obligación que tiene con el tratado de extradición, no ha presentado ningún caso consistente. Por eso es que se debe rechazar. El destino del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol se decidirá en cinco días. Tres grandes.